Ay, por fin he llegado a la mazmorra después de un largo trabajo Y bueno, vamos a tratar de encontrar donde está el portal A ver, vamos a bajar por aquí, vamos Ok, ok Oh, esta parte está un poco extraña, ¿no? No sabe haber estas cosas, y eso también Bueno, a ver, vamos a abrir la puerta a ver qué tal ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, otro zombie! ¡No! ¡Ay, esto es muy extraño que esté aquí! ¡Ayuda! 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 Muy buenas a todos, chicos o chicas Yo soy AJ o Ari, como me quieran llamar Y estamos aquí de vuelta en un nuevo tutorial de Minecraft Y les vengo a traer una trampa Para... o sea, especialmente es para Halloween Pero yo lo quise traer Para este día de hoy Esta trampa consiste en una puerta que está ahí Y entonces la abres Y resulta que hay un zombie Ahí que te viene a atacar O puede ser un esqueleto Puede ser un señor calabaza No sé lo que quieran Y bueno, les explicaré cómo funciona Y también les enseñaré a hacerlo Y así que vamos a empezar con este video Y pues bueno, chicos Estamos de vuelta Y vamos a explicarles cómo se hace este tutorial Y cómo funciona también Ok Bueno, aquí está la puerta La típica puerta O sea, pero es muy extraña Porque necesariamente tiene que ser una puerta De una que no se vea que hay detrás Porque si no, ya se veía que hay detrás Y no pasaría nadie Pues ya se arruinaría todo Entonces tiene que ser una puerta de estas De las que no se puede ver por detrás Por ejemplo, la de hierro Están en estas mazmorras Pero no funciona Entonces, bueno, vamos a entrar Y se supone que cuando abres la puerta Sale un zombie disparado Wow, un zombie Puede ser un zombie, ¿no? Porque a veces los zombies llevan así Túnicas Entonces Bueno, esto solo es una estatua Obviamente Bueno, vamos a entrar Y tenemos aquí el circuito Que debe estar tapado Obviamente O sea, pero Es solo para asustar a tus amigos Es una broma muy divertida Porque si estás todo concentrado Jugando Minecraft Y vuelta Ves aquí Estás en la mazmorra Y como aquí hay Full Monstruos Vuelta Abres la puerta ¡Pua! ¡Estás el zombie! Te asustas, ¿eh? Te asustas Así que Es una buena broma Bueno Ahora vamos a empezar Con el tutorial Y de despejar una zona Por este lado Aquí se va un poco del circuito Que ya les mostraré Cómo se hace En estos momentos Ok Bueno Lo primero que hay que hacer Es Bueno Primero mejor les indico Los materiales Que vamos a utilizar En este tutorial Ok Vamos por acá ¿Listo? Vamos a utilizar Un hielo ¿Hielo? O puede ser no aquí el hielo Pero el hielo Es el más fácil de conseguir Así que Les recomiendo que utilicen Hielo normal Vamos a utilizar También Polvo de resto Vamos a utilizar Un observador Vamos a utilizar Un bloque de slime O bloque de limo Vamos a utilizar Un pistón pegajoso Una puerta Ya les dije Cualquier puerta Sirve menos La de hierro Vamos a utilizar Un soporte Para armadura Vamos a utilizar Bueno Esto es para rellenar O sea Para rellenar La trampita Bueno También vamos a necesitar Unas O sea La armadura Del zombie Unas botas De cuero Una túnica Unos pantalones De cuero Y una cabeza De cualquier Mouth Puede ser Esqueleto Zombie Pero en este caso Yo elegí La cabeza De zombie Así que Vamos A empezar Ahora si con el tutorial Listo Vamos Para allá Bueno Ya como les he dicho Es despejar esta zona Así que vamos a empezar Vamos a quitar Esto Cinco Vamos a quitar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a quitar Cinco bloques Vamos a poner aquí Cinco bloques De hielo Listo Ahora a continuación Vamos a situarnos En esta parte De atrás Vamos a poner aquí El observador Que esté mirando Para la pista de hielo Ok Para la pista de hielo Listo Y atrás del observador Vamos a poner Polvo de resto Para conectar La señal Por acá Listo Ahora vamos a poner aquí Un bloque de slime Y otro bloque De slime Por acá Perdón si me trabe Bueno Pongamos un pistón pegajoso Arriba del bloque De slime De la pista de hielo Y acá vamos a poner Otro bloque De slime Listo Ahora Lo que sigue Es por hacer Poner El soporte Para armaduras Aquí Listo Ahí está el soporte Listo Ahora vamos a poner La armadura Del zombie Vamos a poner La armadura del zombie Vamos a pasar por todo esto Listo Vamos a poner La túnica Los pantalones Las botas Y la cabeza De zombie O cualquier Listo Ahora lo que nos toca hacer Es poner la puerta Primero Ponga la puerta Vamos a poner la puerta Primero Listo De esta forma Para que no se vea nada Lo del circuito Que está adentro Así que vamos a proceder Entrar por aquí Ya les dije Que vamos a utilizar piedra Porque vamos a tener que romper Para pasar O si no se va a arruinar Listo Ahí no Aquí no es Acá Cortar la señal Vamos a cubrir Por acá detrás Por acá detrás Listo Puede ser por aquí O no necesariamente Tiene ahí No necesariamente Tiene que ser Por acá detrás Tiene que cubrirlo De manera Que no rompa La señal Por ejemplo Si yo Pongo así Vean Ya se corta la señal Y no llega acá arriba Entonces no funciona Así que tiene que ser Así Sin cortar Por ejemplo Vamos a poner por acá Para tapar la señal Vamos a poner por aquí Encima del observador Por acá Listo Por aquí Menos aquí A ver Listo Menos en el Donde está el bloque de slime No Aquí No pueden poner Porque Cuando se pone el bloque de slime Ahí La piedra Se pega al bloque Y luego mueve Toda la fila Y se Se arruina ¿No? Entonces no tienen que poner Aquí Aquí no Aquí si pueden ponerlo Listo Ahora vamos a seguir cubriendo esto Y por cierto Dejenme en los comentarios ¿Qué tal les pareció la nueva serie de dibujando A? Si quieren que la sigamos subiendo O si pueden darnos algunas recomendaciones Sería bueno Ay no se ve nada Pueden darnos algunas recomendaciones O si ya no quieren que le subamos Entonces lo aceptamos Podemos subir otra cosa Y también Me gusta mucho la serie Que estamos haciendo de Goofy O de Goftrof Como lo desean Entonces Vamos a seguirla subiendo Y Se pone muy interesante Espero que hayan visto El capítulo Que los voy a dejar abajo En la descripción Así que Bueno Ustedes pongan En los comentarios Que desean Que hagamos ¿No? Bueno Listo Ahora ya he cubierto todo Traje una torcha Para iluminar un poco Porque si no no se va a ver ¿No? Listo A ver Vamos por aquí A poner La piedra Listo Ahora ya está Hecho todo el circuito Entonces Tenemos que Perdón Vamos a A disimular Que no sabemos nada ¿No? Nadie sabe nada Ok Vamos por acá Tanto tan 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 Hay muy quitado La penas Vamos por aquí Y con todos los nervios De punta Bajamos por aquí Realmente Aquí tenemos esta cabeza Listo Listo Vamos por aquí Tanto tan 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 Tanto tan Listo Listo Y luego vuelta Al rato de que abre la puerta La El observador Da una señal Porque se movió El objeto Entonces Manda una señal De resto Por Todo lo que pusimos Hasta el bloque De slime Al pistón pegajoso Que el pistón Hace que empuje El bloque De slime Y la armadura Se mueva Y por el hielo Va a salir volando Ok Bueno entonces Abramos la puerta Y veamos Que hay detrás Va No Un zombie Un zombie Y como vas a estar asustado Te De dar Un susto terrible Y te has de ir Bueno Y ahí vuelta Esto tienes que Reemplazarlo O sea Pero primero Tendrías que Cerrar la puerta Para que Listo Ahí sería Ahora pongamosle La armadura De nuevo Listo Ahora si pongamosle La armadura De nuevo Esto así Esto así Y esto Así A ver Aquí se ha desconfigurado Algo Eh Listo Ahora si Listo Ahora si Ay que bruto Listo Ahora Eh Listo Así tendrías que ir Reemplazando O sea Es solo Una broma Para divertirse Esa es una trolleada Que le puedes hacer A tus amigos Cuando ya vengan Acá las mazmorras O no puedes Necesariamente Tiene que ser En una mazmorra Puede ser también En otros lugares Como En Unas minas Abandonadas O sea Eh Donde Donde se les ocurra Y pues Bueno chicos Hasta aquí Ha llegado El tutorial De hoy Espero que La hayan pasado Super bien Y espero que La Este tutorial Lo utilicen Mucho Y Oh Vaya Me están siguiendo Los zombies No puede ser Ok Vamos a destruir Toma No No manches Ah Está viniendo un montón No manches What the fuck No Amigos Cuidado Ah Cuidado un zombie Ah muere Fuera Y bueno chicos Les recuerdo Que Pueden suscribirse Al canal Si lo desean Y que dejen Un like No He muerto Pero bueno chicos Les recuerdo Que Que Pueden suscribirse Al canal Si lo desean Compártanlo Con sus amigos Y familiares Y nos vemos En otro video Hasta luego Chicos Adiós Adiós